No hubo más animales por aquí. Creo que voy a descansar un poco. ¡Tan, tan, tan! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay perro gigante que está allá. Se está intentando comer a todos los animales. Ahí va mucho. Se comió a la vaca roja. ¿En serio? Sí. Mira. Tengo que tener que ir a botar más coma. Hay que apagar a todos los animales. Ahora nunca vamos a poder escapar. ¡Oh, oh! Tenemos que encontrar los que quedan. Hay que empezar. Allá arriba. Allá arriba. Ahí viene la tortura. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡El perro gigante viene! ¡El más grande! ¡Corre! ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí está. No es que voy a atrapar. ¡Tun, tun, tun! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, 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 tan! Está quemando agua Es esta oportunidad Vamos ¿Cómo vas a subir hasta allá arriba? No lo sé Tenemos que ver ¿Cómo estuvimos allá arriba? ¿Tú vas a escalar esto? No lo podemos escalar ¿Cómo vamos a escalar? No lo sé, voy a intentar No podemos ir Estamos ahí Más cerca Estamos más cerca Ya 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 ¿Cómo subimos hasta allá arriba? No lo sé Llegamos Creo que vino el perro gigante Más grande Corre Se ha dormido ya Pero el más grande Vamos ¿Cómo subimos? No lo sé No se puede Ya sé Pum 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 No ayuda Oh ya sé Pum Pum Mira esto Pum 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 Listo Vamos por la tortuga Pum 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 Gracias.